Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida en squad random que me encontré con un suscriptor ayer mismo y salió una partida bastante, bastante buena así que espero que les guste muchísimo iba a ser una squad random común, haciéndome pasar por nubes o algo pero me di cuenta desde el principio, lo dijo que me conocía y eso así que obviamente no iba a actuar porque el chabón me conoce y no se lo iba a creer así que decidí jugar una partida común con él que salió bastante buena igual lo boludeé un poquito pero salió bastante buena y también había otro más que hablaba español así que yo creo que les puede gustar bastante la partida así que eso, si quieren más squad random me apoyen en este video con un like y nos vemos durante el video vamos para ahí ¿Sos buen ardo Marco o sos mal ardo? ¿Sos malo o bueno Marco? Marco Hola Marco ¿Cómo estás? Hola Marco ¿Cómo estás? Bien 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 ¿Por qué cambiaron de voz? ¿Por qué cambiaron de voz? ¿Qué? No Ah no Ah es un fake Ah es un fake Carlos ¿Dónde estás yendo Marco? ¿Quién es el Twitch? Decime el nombre así lo busco ¿Nos vas a encarrear? Eh... No sé Tipo si puedo Intento ayudar Pero no sé cómo Bueno Voy a ir con vos ¿Eh? Agarra esa arma porfa Bien Marco Bien Marco Bien Marco Bien Marco De eso estamos hablando Marco Para algo sos Marquito del Oeste Está encargando a mi Marco Matalo Eso bien Marco Bien bien Marco Hola No tengo arma Marquito ¿Dónde carajo está la caja viejo? Le agarraron estos petardos viejo No me lo puedo creer Corre Marco No tengo arma Marco No, no tengo bala No tengo bala Vení, vení Seguime Marco Marquito el Oeste Seguime Acá tengo un roballer Marco Listo, listo Se empieza eh Vení, vení Vení, vení No le doy ni una Una Ok, le doy una Hay que matar a estos de acá Marquito Están acá eh Tengo solo un revólver Doce balas Eh, ¿tienes bala de escopeta? ¿Quieres lo que tengo? No tengo balas Se fue la mierda Se fue la mierda Tranqui, tranqui Vení Lo veo, lo veo Uh, ¿me viene? Sí, creo que va para el centro Está en la casa En 195 No tengo balas Estoy corriendo No me van ahí eh Vení acá al lado mío ¿Podés? Eh, corrí Como Tom Pro A esos Pro vos No, digo Corrí como Pro Es diferente Es diferente Me rushían bro Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo ¿Me vuelto acá? ¿Me pasa el canal ese De que vos dijiste? ¿Cómo es el loco que dijiste? Que pensaste que era con? ¿En dónde está el que están buscando? ¿Cómo? ¿Codgaming? Te estoy viendo ahora mismo ¿Cómo que estás viendo? ¿Qué broma? ¿Que me estás viendo a mí ahora mismo? ¿Estás en mi casa? ¿A dónde estás? Afuera de mi casa Sí, soy muy hispano ¿Eh? ¿Me estás espiando? No me espides, porfa Me da miedo Tengo gente 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 Tengo un autito ¿Nos vamos? No, no sé Se están confundiendo De persona Yo no soy Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Vamos No, no, amigo Eh, John He ¿Te venís o O me voy Que tengo que ir a ver Al youtuber ese Que está nombrando él Que no se quién es Dale, John He Subite ¿Dónde quedó el autito, boludo? No, 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 increíble ¿Alguno tiene escudos para mí? Tengo viento Venga, venga, puede ser Uy, te marquita Hay uno acá adelante Tengo muy pocos materiales, así que Te metió en la casa No, man, ¿qué hice? ¿Tienen escudos para darme? No, yo ando sin spools ¿Me lo da el lanzagranador o quieres? Sí, pero ¡Tira los misiles! ¡Misiles que tenga! No tengo, nada más de los que están ahí ¿Alguien tiene misiles? ¿Róquitos, por favor? ¿Tienes roquitos? ¿Alguien tiene un...? Ah, aquí... Ok, ok, nada más Sí, estoy jugando a jugador random, Andrés A jugador random Marco, ¿qué onda, amigo? Contate algo ¿Qué onda, qué onda? No, 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 no No hay nada que contar ¿De dónde sos? De México Nice ¿Y vos, amigo? ¿Yo? Yo soy de Uruguaya, amigo Uruguayo Uruguayo de corazón ¿Y por qué no jugó a tu hermano? No quise jugar ¿Quieres que juegue a él? No, no, no Tranqui, tranqui O sea, jugá vos, jugá vos Pero digo, ¿por qué no? ¿Por qué él estaba jugando y después se fue? ¿Te emocionó? ¿Por qué? Porque... Pensó que eras el verdadero ¿El verdadero? Este es Gelsang, para mí que es youtuber ¿Vos qué decís? ¿Veo gente acá adelante? Se cayó, pobrecito ¿Vos qué opinás de eso? Que se cayó No, muy mal Debe tener más cuidado A lo próximo Para mí que también, boludo Tenemos gente a la izquierda también Así que tened cuidado ¡Cuidado! Shaper, amigo Gracias por la sub con Twitch Prime Boludo Boludinho Gracias, amigo Me quiero hacer el... ¿El cómo es? Oh, mirá lo que tengo acá Así de buen rollo lo tengo ¿Qué opinás? Hay gente en el oeste 2.81 Gracias, amigo Gracias, Keifer Posta por la sub con Twitch Prime Bienvenido, hermano ¿No sobran los cubos ahí? Acá no hay nada, amigo Ok, ¿dónde quieres ir, Marco? Te sigo Está acá... Acá hay gente acá Vamos, pongo el tiro de esto ¿Te parece? Sí, sí, sí ¿Vamos a matarlos? Sí, a ver ¿Cuántas victorias tienes, Marco? Cuéntame Eh... En solo tengo una y... Ocho en escuadrón Siempre me voy a estar rodeando Nuestros amigos están peleando Ok, tiro todo abajo ¿Te parece? Ey, Gelsang Bajá, tira todo abajo Baja, 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 baja Baja, amigo Que tiro todo Ok, Gelsang Los matamos Pero te tuviste que ir deleteado Perdón, amigo ¿Ok? Quedan dos igual Creo que la ganamos Creo que la ganamos Fue buen teamwork Gelsang Lo hiciste para el team Gracias a vos Vamos a ganar esta partida ¿Ok? ¿Ok, Gelsang, amigo? Sí, claro Sí, 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 sí Ojalá la ganen Si le ganas No te molestes, ¿no? ¿Tienen misiles para armas? Ahí, ahí, con Muchas gracias, Marco Muchas gracias De nada ¿Dónde están los otros? ¿Dale vos, Marco? Que vos tenés Wallhack Decime dónde están En 300 En 300 Está re chiteado, Marco Un poquito nomás Ok, voy a ir a usar el portal este que hay Y los encuentro seguro ¿Ok? Quedan dos nomás Para mí que están campeando Para mí que son Adentro de un arbusto O algo Vamos, vamos, vamos No veo a nadie Pero ¿Dónde están En socavones? Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Acá 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 enfrente Bueno, bueno Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Ok, GG Sí, sí, sí Agreame, agreame, Marco Un saludo, Gelsang Gracias por jugar Gracias a ti Vale, Gelsang Nos vemos Suerte Bye, te amo